¿Cómo hacemos para limpiarlo? Es más, si cae la policía, me ve a mí limpiando esto. ¿Vas preso vos? Manden preso a los Guns N' Roses. Y mientras los Guns N' Roses vengan, como te discutimos, yo esto no lo voy a limpiar. Y los Guns N' Roses dicen, nos vamos, nos quedamos, ¿qué hacíamos? Y lo sacamos porque venía... ¿Y llegó finalmente? Sí, claro. ¿Y qué? ¿Limpiaste todo? Ah, le hacen eso. ¿Estás loco? ¿Lo limpió el Lash? O Charvide con la policía, con todo un quilombo tremendo. Bueno, pasamos. ¿Se llegaron a cruzar o Charvide y los Guns N' Roses? No, los sacan por la puerta porque alguien avisa, mirá, está viniendo este porque como no habilitaron la... O sea, los Guns tuvieron en Latinoamérica historias de todo tipo, con lo de Colombia que sacó el radio, esa historia estuvo buena. Y encima el Lash y estos que estaban, se cagaban de risa. Decían, qué monó, nos van a salir todos presos. Buenísimo, todos presos. Se van a salir todos presos, boludo. Vámonos de acá. Buenísimo, todos presos. ¡Ay, re rojo, qué rojo, carajo! Bueno. ¡Vámonos de acá, Charvide! Yo después me quedo en este país, vos te sacas a tu embajador, boludo. Claro.